Laguna Blanca en el mapa está acá vamos a estar partiendo de Punta Arenas partimos de Punta Arenas, vamos a volar y vamos a estar rodeando el lago y después regresamos yo voy a estar firmando lo que es la laguna ahora, ¿cuál es el interés de volar sobre Laguna Blanca? ¿por qué Laguna Blanca? ¿por qué volar sobre Laguna Seca? bueno, ocurre de que desde el espacio las Lagunas Blancas o las Lagunas Secas son muy visibles, al igual que por ejemplo son los campos de hielo sur, o los campos de hielo o algunos glaciares los más grandes precisamente, entonces ¿qué pasa? obviamente cuando viene una nave espacial por ejemplo desde el espacio, orbitando lo que va a poder ver un astronauta o cualquier visitante digamos del espacio exterior ya sea un privado un sector público lo que va a ver para poder tratar de aproximarse a la Tierra son los puntos blancos que son las que le hacen contraste con la superficie obviamente que una nave espacial en emergencia no puede aterrizar en un campo de hielo que son visibles digamos desde el espacio pero si puede aterrizar en una Laguna Blanca porque en una en las Lagunas Secas lo que ocurre es que son muy lisas y son pistas aéreas naturales por lo tanto perfectamente uno podría aterrizar en Laguna Blanca en caso de una emergencia o digamos en el espacio y tuviese que reingresar y aterrizar digamos en Laguna Blanca Laguna Blanca mide más o menos 19 kilómetros de largo por 9 de ancho así que es bastante son bastante grandes como para poder aterrizar un bólido que venga a alta velocidad desde el espacio entonces eso es básicamente lo que voy a hacer y lo que vamos a hacer es investigar Laguna Blanca desde aire posteriormente voy a ir personalmente por tierra a ver que tan duro es el terreno si es que está muy húmedo si es que a lo mejor no sirve para lo que estoy planteando pero es básicamente eso y si no sirviera como 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 pista de aterrizaje espacial o aeroespacial podría también servir como una como un punto de lanzamiento para objetos de lanzamiento de cohetes así que igual vamos a investigarla y echar un buen vistazo esto está dentro del marco de Magellan Aerospace Industries ya es una de las misiones de investigación de Magellan de Puebla de Puebla de Puebla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.